Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Una vez más se reunió la Junta de Vivienda Municipal con el fin de otorgar los últimos apartamentos de balcones de San José y asignar otros de personas que desistieron de pertenecer al proyecto por diferentes motivos. En la Alcaldía Municipal se reunió una vez más la Junta Municipal de Vivienda con el fin de asignar y sortear 22 apartamentos pertenecientes al proyecto de vivienda de interés social Balcones de San José, nueve de ellos por rescisión unilateral y otros 13 que se encontraban pendientes por asignar. Con los nueve apartamentos en mención se tomó la decisión de reasignarlos debido a que los antiguos beneficiarios no alcanzaron a cumplir los compromisos acordados tanto con la constructora como con la Administración. Con la presencia de los miembros de la Junta de Vivienda Municipal se realizó el proceso de reasignación y sorteo. Los nuevos favorecidos se encontraban en una lista de espera y desde ahora pasan a formar parte del proyecto como beneficiarios titulares y tendrán que cumplir los compromisos adquiridos bajo las condiciones establecidas para poder acceder a los apartamentos. Con este proceso se da por terminada la fase de asignación por parte de los entes gubernamentales. Gracias por ver el video.